Muy buenas a todos guardanés, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde el vídeo de hoy os traigo la guía de la segunda parte del cubil de incursión, el devorador de mundos que ha venido con la maldición de Osiris. Esta parte sí es algo más complicada que la anterior, este ya no es solo un puzzle, es decir, no es solo de averiguar que hay que hacer sino que también es algo más complicada a la hora de sobrevivir. En este enfrentamiento tendréis que destruir el escudo del jefe final, es el segundo de tres enfrentamientos bueno, al menos que yo considero grandes enfrentamientos de la incursión con lo que digamos es la segunda de tres partes de esta guía y como os digo es algo complicado pero como todas las partes una vez sabéis lo que tenéis que hacer es sencillito solo hay que sobrevivir e ir haciendo. Para empezar os he hecho este mapa y lo sé, no es el más detallado pero me servirá y os servirá para aprender qué hay que hacer en esta fase. Para empezar la flecha verde significa la zona por donde entraréis, ¿vale? Como veis la zona del enfrentamiento es una zona circular y está separada en tres zonas, ¿vale? Si os fijáis en las zonas hay tres triángulos, ¿vale? En la de la entrada, cuando bajáis directamente en esa entrada tendréis el triángulo de vacío luego está el triángulo solar y el triángulo de arco separado por esas tres zonas. Entonces, lo que tendréis que hacer con estos triángulos será cargarlos con cráneos vex. Estos cráneos vex aparecerán a lo largo de todo el mapa, con lo que os recomiendo separaros nada más llegar en tres equipos de dos personas para que dos personas se queden en cada una de las zonas, dos personas en cada zona. Eso es lo que yo recomendaría, ¿vale? Una vez estéis así separados, lo que tendréis que hacer será comenzar a coger cráneos e insertarlos en los triángulos. Una vez hayáis metido tres cráneos en un triángulo, este triángulo creará un cráneo de una energía, ¿vale? Si habéis cargado tres cráneos vex en el triángulo morado, por ejemplo, entonces tendréis un cráneo de energía de vacío que os servirá para destruir el cristal de vacío que aparezca en el escudo del centro, ¿vale? Los cristales de vacío, arco y solar aparecerán en todas partes, ¿vale? Del escudo. Entonces, si por ejemplo tú estás en la zona de vacío y desde tu zona, mirando al jefe, ves dos cristales de arco y uno solar, tendrás que decirles a los de arco que hay dos cristales de arco y a los de solar que tienen uno. Y los de arco tendrán que ir con sus cráneos de energía de arco a destruir esos cristales de arco y los de energía solar tendrán que hacer lo mismo con el suyo. Y así viceversa, es decir, con el resto de triángulos. Es decir, si los del triángulo solar ven que tienen un par de cristales morados y uno de arco, pues entonces avisan a los otros equipos para que vengan a ayudarlos y destruyan esos. Una vez destruyáis una parte de cristales, se destruirá el escudo y no tendréis que preocuparos por esa parte, con lo que digamos que según vais avanzando se va haciendo aún más fácil. Así que vais destruyendo cristales, se irá destruyendo el escudo y una vez esté totalmente destruido, ya podréis pasar a la parte final del enfrentamiento contra el jefe. Que eso ya es otra cosa distinta. Como consejos aparte, ¿vale? Otros adicionales. Los cráneos Vex van apareciendo según los cogéis, según los insertáis. En ocasiones, si no me equivoco, he visto que aparecían cráneos elementales, de energía elemental, cuando se gastaban. Es decir, que gastaba uno de energía solar y aparecía otro sin tener que cargar el triángulo. No sé exactamente por qué pasaba, pero me ha pasado a veces, así que comentárselo al compañero por si ve en caso de que reaparezca. De todos modos, es básicamente y esencialmente lo que os he comentado, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es insertar cráneos Vex en vuestra plataforma, ¿vale? Si a donde sea que os hayáis repartido e ir insertando. Si ha aparecido un cráneo elemental, entonces cogéis ese cráneo elemental y vais buscando los cristales que tengáis que destruir con ese elemento. Si no tenéis nada en las manos, seguís buscando cráneos Vex e insertándolos en los triángulos. Y eso es básicamente todo. Ahora os voy a dejar con el resto del gameplay. Tampoco se queda mucho, pero así ya veréis cómo terminamos de completar esta fase. Y veréis que si todo sale bien, esto se completa en apenas 5 minutos. Así que todo es cuestión de coordinación, saber sobrevivir e ir haciendo. Sobre todo también, pues, practicar un poco, ¿vale? Es difícil que salga la primera y mucha suerte a todos. Ahora os dejaré con el resto del gameplay. Disfrutadlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Volvían abatidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!